A veces tenemos que ser fuertes, porque ser fuertes es nuestra única opción. Por ustedes existo, corridos progresos. Aquí les presento una nueva propuesta, aquí les tenemos un par de respuestas. Aquí les advierto que no somos huevos para trabajar. Aquí les cruzamos fronteras de lleno, aquí les afirmo que yo soy el dueño. Aquí les menciono las reglas de plaza y el plan de atacar. Aquí les caminan derecho las patas, que luego trafiezan su nada más tratar. El poder que reina el cartel de la Juana se ha de respetar. Aquí les demuestro, aquí les advierto, aquí les presento una nueva Tijuana. En donde se esperan un par de batallas, aquí les advierto que yo tengo un mando. Y en cada palabra yo sé lo que hago. Aquí les afirmo que tengo el respaldo, aquí les afirmo, que tengo el respaldo. Y aquí hasta que se acaben las llantitas y se siente el contrapeso viejón, puro del récord.